Muchos jugadores costarricenses han tenido la oportunidad y el privilegio de ser dirigidos por grandes técnicos de clase mundial, o bien técnicos muy reconocidos. A continuación, el recuento de los técnicos que han dirigido jugadores ticos. Empezamos con el caso de Brendan Rodgers, un exfutbolista y entrenador norirlandés que actualmente dirige a Leicester City de Inglaterra. Este técnico estuvo con el lateral costarricense Christian Gamboa en el Celtic de Escocia, uno de los equipos más históricos del Reino Unido. Este técnico es bastante reconocido por su trayectoria en la Premier League, ya que dirige equipos como el Watford Reading, Swansea City, Leicester City, pero sobre todo el Liverpool, uno de los equipos más históricos y grandes del mundo. Con Gamboa compartió durante tres años, desde el 2016 hasta el 2019, sin embargo, Gamboa no tuvo mucha participación en ese periodo. Otro de los grandes técnicos que han dirigido costarricenses es el caso del francés Zidane, exjugador y uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, y que como técnico tuvo el privilegio de compartir con el guardameta costarricense Keylor Navas, en el Real Madrid por supuesto. Un técnico sumamente exitoso por ser el que estuvo en las tres Champions consecutivas que ganó el cuadro merengue, y que sin duda fue un técnico que respaldó la labor del tico aún en los momentos donde fue cuestionado. Es un jugador del Real Madrid y bueno, es un jugador importante, siempre lo ha sido, siempre lo va a ser. Ahora tenemos el caso del entrenador alemán Thomas Tuchel, que dirigió a dos ticos en diferentes momentos, primero a Junior Díaz en el Mainz de Alemania, en la Bundesliga durante el 2012 al 2014, y posteriormente y más reciente a Keylor Navas en el Paris Saint-Germain de Francia en la temporada 2019-2020. Este técnico tuvo la oportunidad de dirigir a dos jugadores muy importantes en la historia de Costa Rica, en equipos, en ligas y por supuesto en países distintos. El actual entrenador del FC Barcelona, el holandés Ronald Koeman, fue técnico del lateral izquierdo costarricense Brian Oviedo durante el 2017, en la última campaña que el lateral tico militó para el Everton de Inglaterra en la Premier League. Evidentemente el tiempo fue muy corto, pero aún así Oviedo estuvo bajo las órdenes de Koeman, un técnico con amplia experiencia en muchos equipos europeos y por supuesto en la selección de Holanda. Un caso sumamente interesante, por supuesto, es el del técnico francés Arce Wegner, quien dirigió a Joel Campbell, el volante costarricense, en el Arsenal de Inglaterra, uno de los equipos más importantes de la Premier League a nivel histórico. Campbell estuvo bajo las órdenes de este mítico entrenador en las temporadas que jugó con el Arsenal desde el 2011 al 2018. Evidentemente recordaremos que el tico tuvo muchos pasos a préstamo, pero en algunas temporadas estuvo con el Arsenal y a pesar de tener poca participación, fue dirigido por este gran técnico. Yo personalmente me gusta mucho a Joel Campbell por dos razones. Uno, él tiene una calidad individual individual, pero también es un jugador de equipo. Y él trabaja muy duro para el equipo. Otro gran entrenador a nivel mundial es el argentino Mauricio Pochettino, quien actualmente dirige a Keylor Navas después de muchos años en el Tottenham de Inglaterra y de su paso por el español de Barcelona. A pesar de que apenas han compartido estos primeros meses del 2021, Keylor Navas ya se ha ganado los elogios de este técnico. Keylor es uno de los mejores porteros del mundo. Su nivel competitivo es increíble y sus cualidades están ahí a la vista. No hace falta que yo lo describa mucho más. Es un jugador muy importante para nosotros. Otro de los grandes técnicos que dirigió al lateral tico Brian Oviedo en su paso por el balompié europeo fue el caso del español Roberto Martínez, un estratega que actualmente dirige la selección de Bélgica y que ha dirigido otros equipos en la Premier League. Precisamente dirigió Oviedo desde la temporada 2013 a la temporada 2016. Fue un técnico que le dio su apoyo, su cariño, sobre todo porque recordarán que Oviedo se lesionó gravemente previo al Mundial de Brasil 2014, estando precisamente bajo sus órdenes. Un técnico que sin duda no puede faltar acá es el caso del portugués Jorge Jesús, técnico que dirigió a Brian Ruiz en el Sporting de Lisboa de Portugal entre los años de 2015 y 2018. Si bien hubo algunas situaciones y polémicas en su momento, este técnico cuenta con amplia trayectoria en equipos portugueses de los más grandes, así como también la recordada Copa Libertadores que ganó en el 2019 con el Flamengo de Brasil. O'Brien ha sido un jugador determinante. O'Brien es uno de los jugadores que está a llegar al final de la época en mejor forma. También tiene la ventaja. Siguiendo con los técnicos que dirigieron a Keylor Navas, está el caso de Carlo Ancelotti. El técnico italiano tuvo al costarricense en el Real Madrid en la temporada 2014-2015, precisamente la primera, cuando Keylor llega al Club Blanco. Por supuesto que hay que destacar este caso, ya que de los mencionados es quizá el que más currículum mantiene, tras haber dirigido equipos como la Juventus, el Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munich y, por supuesto, el Real Madrid. Sé que Keylor ha estado trabajando muy bien, ha mostrado una seriedad en este sentido única. Ahora tenemos el caso del técnico escocés David Moyes, quien tuvo a Brian Oviedo en dos equipos diferentes. Primero, en el Everton de Inglaterra en la temporada 2012-2013 y, posteriormente, años después, en el Sunderland en el 2016-2017. Cabe destacar que este técnico siempre le dio muchísima confianza a Oviedo e incluso estuvo cerca de llevarlo a uno de los grandes equipos de la Premier League. Quizás el caso más antiguo de este video es el del italiano Luciano Spalletti, quien dirigió a nada más y nada menos que Gilberto Martínez en la Roma de Italia en la temporada 2006-2007. Aunque ya sabemos cuál fue la situación de Altuma en esa época y en ese equipo, Spalletti es uno de los técnicos más reconocidos en el balónpeo italiano, tras haber dirigido equipos como la Sampdoria, Udinese, en varias ocasiones a la Roma y, por supuesto, al Inter de Milán. Finalmente, tenemos dos técnicos de renombre que dirigieron de manera fugaz a Keylor Navas. Primero, el caso de Rafa Benítez en el Real Madrid en la temporada del 2015-2016 y, posteriormente, Julen Leopetegui en la temporada del 2018. Y Keylor fue a parte de nuestra plantilla. Estamos encantados de que así sea. Es un magnífico portero. Aunque como jugador fue un fuera de serie, como entrenador tenemos que decir que Clarence Eddorf no ha tenido la mejor trayectoria. Sin embargo, dirigió a Celso Orges en el Deportivo de La Coruña en España en la temporada del 2018. Inclusive, el holandés eloguió en su momento al mediocampista costarricense. Celso Borges ha ganado, yo creo, el respeto de todos y ha hecho su trabajo. Yo deseo a Celso lo mejor. Ha sido un gran profesional en todo ese tiempo. Ha dado todo lo que podía. Asimismo, resaltamos un caso muy particular, como es el del Jürgen Klopp. El alemán, actualmente entrenador de Liverpool de Inglaterra, dirigió brevemente a Junior Díaz en un partido amistoso en el Mainz 0-5 de Alemania. Sin embargo, lo tenemos contemplado ya que este entrenador mantiene una relación con el jugador costarricense e incluso le mandó un video a la academia que tiene Junior Díaz. Otro de esos casos de que fue un gran jugador, pero no tan buen técnico, es el de Patrick Vieira. El francés dirigió a Ronald Matarrita y a Rodney Wallace en el New York City de Estados Unidos desde el 2015 hasta el 2018. Lo mismo que el caso del holandés Japp Stamm, quien dirigió a Alan Cruz y a Kendall Waston en la temporada del 2020 en el FC Cincinnati de la Major League Soccer. ¿Te recuerdas de otro caso o te sorprendió alguno en particular? Déjalo en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!